En las redes sociales se comienzan a circular las siguientes imágenes que dan cuenta del siguiente error. En la imagen se ve al líder indígena guaraní, Akiahuaiki, Tumpa. En el billete estaría escrito Tupa, sin la M. Estas imágenes han comenzado a circular en las redes sociales, generando diferentes reacciones entre los internautas.